El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Recuerda, recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés, recuérdame. La recuerdan, se les hace conocida, la identifican, Moni, ¿cómo vamos? Coco. Coco, diste, diste así, sin cantarla y la reconociste. Demasiada bonita, cómo olvidarla. Si no se han visto Coco, filas, programa para mañana festivo, buscarla, alquilarla, bajarla, descargarla, ya no sé ni cómo se debe decir, pero bueno, es una súper película que habla del tema que nosotros enfrentaremos hoy de la mejor manera, porque tarde o temprano hay que hablarlo con los niños, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hablar con ellos sobre esos temas que a veces son... Inexplicables. Inexplicables, o como hemos puesto al programa, explicar lo inexplicable cuesta, a veces no son claros ni para nosotros mismos, pero es nuestro deber guiarlos y acompañarlos a entendernos. Un tema muy importante, vital diría yo, la muerte, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que tiene todo tipo de interpretaciones y de vetos. A muchos de nosotros, nuestros hijos nos han preguntado, nos han dicho, papi, yo no quiero que tú te mueras, tú cuando te vas a morir. Y nos quedamos callados sin saber qué responder. Por otra parte, estamos disfrazando a nuestros hijos de zombies, de calaveras, de la máscara de la muerte, y pensamos que ellos ignoran completamente lo que es la muerte. Pero es un tema que hay que hablarlo y hay que buscar también hacerlo de la mejor manera. ¿De qué depende? De la edad de los hijos, de las circunstancias en las que se haya dado el tema en la familia. Pues de eso vamos a hablar hoy en Paso a Paso. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes, compartan sus experiencias, si se han visto en algún momento en esta situación de tener que hablar de la muerte con sus hijos y cómo lo han resuelto. Además, y entre otras, porque la mayoría de las veces, tratando de evitarles como el sufrimiento que nosotros como adultos sentimos al respecto de la muerte, pues también les disfrazamos las emociones, les disfrazamos un poco la realidad, y haciendo de bonito, pues terminamos haciendo feo. Entonces, ¿cómo manejar el tema? ¿Cómo abordarlo? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan los niños? Además, frente al tema de la muerte, pues algo nos cuenta este video, pero ya volvemos con nuestra vida real y experta. A veces, cuando queremos ocultar o disimular la tristeza, es cuando la hacemos más evidente. Por eso es tan importante hablar con nuestros niños sobre este tema. Lo que sí es cierto es que hoy este sede está lleno de vida con nuestros invitados. Ya los redecoraron, están todos metidos en la piscina de pelotas. Ninguna duda al respecto, don Leo. Así es. Pues hoy hablamos de cómo explicarle a los niños lo inexplicable, pues la muerte. Entonces, de una vez, démosle paso a nuestra vida real. Para nuestra vida real llegan al set de Paso a Paso, Linda Agudelo, agente educativa del programa Buen Comienzo. Mucho gusto. Bienvenida a Paso a Paso. Está con nosotros, además, Elsie Ibargüel. Elsie, bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña Cindy Pulgarín. Muchas gracias. Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en Paso a Paso. Gracias. Pues bienvenidas y justamente la vida real la protagonizan hoy ustedes, particularmente con la experiencia Buen Comienzo, porque allí surge una iniciativa especial con el tema de la muerte a raíz de algo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, hace dos años un niño de Carpinello se murió. Entonces, los niños empezaron como con ese tema y las preguntas sobre la muerte y fue a partir de esos intereses que las agentes educativas vieron como la necesidad de abordar ese tema de manera más profunda y trabajarlo en un proyecto que se desarrolló a partir de todo un año. Ok. Y esos niños, pues, ya no hacen parte del programa, se ha ido desintegrando el grupo, con quienes inicialmente, pues, surgió, digamos, la experiencia de la que hablaremos el resto del programa. Pero ustedes, mamás de algunos de los niños que están hoy acá en el set, también han sido partícipes de alguna manera de lo que quedó de aquella experiencia, porque a sus niños también han tenido que hablarles de la muerte. ¿Qué saben al respecto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cuentan los niños? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho las propias? El tema con mi hija, que es Luciana, iba a comprarle un perrito chihuahua, como que fue para la misma época. Y entonces fuimos con la cobijita a recoger el perrito y resulta que la señora dijo que se había muerto el perrito, entonces nos quedamos tristes y ella no lo podía creer. O sea, cuando llegaron a recogerlo ya no había perro. Y ya no, el perro se había muerto y entonces ya ella quedó como con eso, que por qué se murió, que si volvía, que si, bueno, miles de preguntas. Pero entonces en ese mismo, en esos mismos días estaban tratando el tema, entonces fue como muy bueno, pues, que allá le explicaron y yo en mi casa a mi mamá también le expliqué. ¿Y qué le explicaste, por ejemplo? Que uno se va para el cielo, pan de papito Dios, y que ya uno no vuelve. Ya uno se queda por allá y ya siguen haciendo personas a ocupar como el lugar que dejó el otro. Y que la vida pues es... ¿Te respondió algo? Me decía que por qué, que por qué, yo no... Que ella quería su perrito. Ella lo quiere, lo quiere, lo anhela con todo el alma, pero la pediatra dijo que todavía no podía tener perro porque ella tiene un problema de asma y entonces los pelos le hacen mal para eso. Los pelos de los perros, claramente los pelos no. Los pelos de los perros y de los gatos. Los pelos de los perros y de los gatos. Ese pelo tan divino que tiene, los pelos de los perros y de los gatos. ¿Y en el caso tuyo? Pues en el caso mío con Hassan, en el momento no ha habido como algo así muy allegado a él de que muertos en la familia. Pero hasta hace ocho días me tocó ir a un velorio y él me preguntaba que dónde estaba. Yo le dije la verdad y él me decía que si Dios había bajado con la tía para subirla, para llevar a irla con él y que si yo había ido al cielo. En esa parte yo no sé cómo explicarle que yo no puedo ir o pues que uno está muerto de una... Que cuando uno está muerto es la única manera que va. Pues es algo como que no sé explicar. Y él me pregunta que si Dios baja, que si yo lo veo, que si la tía que está muerta baja a verlo, que cuándo la va a conocer. Muy bien, pues son difíciles preguntas que nos ponen como aprietos a los padres justamente porque no sabemos qué respuestas dar. Si decirles mucho, pues además es algo que ni nosotros mismos tenemos claro. Pero entiendo que es la experiencia, ha sido todo un hit. Pero es que es muy particular porque acá pues las mamás nos dicen que los niños le preguntaban sobre la muerte, pero en estos días que estábamos tratando sobre el tema, yo era la que les preguntaba y ellos eran los que me daban mil respuestas. Y te dan definiciones de qué es la muerte, cómo se imagina la muerte. Ellos, sí, según la perspectiva de cada uno me manifestaban cómo era la muerte, entonces uno me decía que es cuando una persona llegan y lo matan con una pistola. Por ejemplo, me dejó uno, otro me dice, entonces yo les decía, bueno, ¿y qué pasa con esa persona? No, la llevan al hospital y ya, y se muere. Y yo, ¿y qué pasa cuando se muere? Lo entierran. Y yo, ¿y qué es enterrar? ¿Qué significa eso? Lo meten en una caja y le echan mucha tierra y se lo comen los gusanos. Entonces el otro le decía, no, pero es que los gusanos están más abajo de la tierra, hasta allá no le llegan. Y yo, ¿y qué pasa ya cuando a esa persona la entierran? Ah, Dios se la sube para el cielo, ¿y cómo se la sube? Ah, como una magia, con una magia que es así con las manos y ya no los volvemos a ver. Ellos lo tienen más claro que nosotros, muchas veces. Yo era sorprendida porque yo era la que, o sea, ellos me daban y yo más les preguntaba y queda uno claro como si sin palabras. Hasta aquí aparentemente es un tema que se ha tratado como todos lo hemos intentado tratar con los niños. ¿Qué es lo que hace especial lo que pasó aquella vez en este jardín y que lo han seguido replicando? De pronto hay una experiencia que ha pasado, que pasó más en mi sala conmigo, que es con uno de los niños que a él se le murió la mamá. Y él habla de eso pues como muy natural, él dice que se enfermó y que se fue para el cielo, que él ya no la puede volver a ver, pero que ella sí lo ve desde el cielo. Y todos los amiguitos lo saben y no lo, pues no se asombran, no se estandalizan, simplemente te dicen usted con quién vive y entonces, y su papá y entonces, pero ¿por qué le dice mamá a una de sus hermanas? Entonces, los niños pues como que en su naturalidad lo también pues tratan como un tema normal, del día a día como cualquier otro tema de los animales o del cuerpo. Ok, pero yo quiero como ir un poco más allá de estas explicaciones que todos abordamos. La experiencia del jardín que la hace tan significativa, que aquella vez fue tan exitosa, ¿qué es? Eh, lo que pasa es que... Virgen Santa, si salen vivos de aquí. Por qué se aborda, por qué nosotros entramos a trabajar un proyecto como tal, por esos mismos intereses de los niños y las niñas. O sea, acá el tema no se, el proyecto no se trabajó porque bueno, se murió un niño y bueno, trabajémoslo como impuesto pues por la gente educativa. Bueno, simplemente ella vio la necesidad y hablando pues como con la coordinadora, con su compañera de equipo, porque los niños empezaron a manifestar todo lo que expresaban era a partir de la muerte. O llevaban animalitos, pues tengo entendido que llevaban como insectos a la sala de desarrollo y separaban los vivos de los muertos. Entonces, como a partir de eso que las agentes iban como observando, dijeron no, acá hay como un interés. Entonces, la empezaron a trabajar ya durante el año. Ha sido difícil para ustedes como madres hablar del tema de la muerte, se sienten encartadas, pueden decir, ¿por qué? Porque si yo no la tengo bien clara para explicarle a ella, me queda como gigante, muy gigante. Y es que pregunta tras pregunta, uno le responde a ellos y ellos quieren saber más y más, entonces uno como que se va quedando sin explicaciones. Bueno, porque uno llega hasta el cielo y ahí para allá. Sí. ¿A dónde vamos, cierto? Sí. ¿Será que nos contestan ellos a ver qué saben de la muerte? Lucy, ve. Lucy, ve, por favor, un momento. Siéntate acá, por favor. Lucy, ve, para acá, vamos. Luciana, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Cuatro años. ¿Con quién estabas jugando? Condila. Condila. Luciana, ¿tú sabes qué es la muerte? ¿Qué es? Murirse a una persona si la cortan. ¿Morirse a una persona si la cortan? ¿Y qué pasa con esa persona? La llevan al cielo. ¿Al cielo? ¿Y qué hace en el cielo? Lo llena. Lo vuelven a traer. Lo vuelven a traer. ¿Quién lo lleva y quién lo trae? Dios. Ah. Dios lo lleva y lo trae. ¿Y a las personas les duele morirse? Sí. Sí les duele. Tú ibas a conseguir un perrito. ¿Y qué pasó con ese perrito? Se enfermó. Se enfermó. Y se murió. ¿Y a ti te da miedo enfermarte? No. No. ¿Qué haces cuando te enfermas? Mi mamá era un remedio. Ay, tú juicioso te lo tomas. ¿Y tú te tomas el remedio? Juicioso. Sí. Muy bien. ¿Quieres seguir a seguir jugando? Está pendiente. ¿Y a quién más llamamos? ¿A Dylan? Sí. Ya, dile a Dylan, por favor, que venga un momento. Muchas gracias. ¿Ustedes han sentido como madres encartadas con el tema de la muerte que esto en el jardín me ha servido? O sea, ya llegan un poco con sus propias respuestas y les ha ayudado el tema. Muchísimo, muchísimo, porque a mí me facilita mucho más, como ella queda como más tranquila con las respuestas que yo le doy y nos pregunta como por qué y por qué, entonces ya queda como clara la cosa, se enferma alguien o pasa algo y sale ahí, está muy enfermito, qué pesar. Recemosle a papito Dios para que se alivie. Entonces, según eso, sí, yo creo que sí sirve. Aquí estamos y con Dylan. Dylan quería desde hace rato hablar con el micrófono, Dylan. Llegó la oportunidad. Querías verte en la pantalla. Ya te estás viendo. Gracias. ¿Cómo estás, Dylan? ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. Dylan, ¿tú sabes qué es morirse? Cuando a uno le tiran una bala. Cuando a uno le tiran una bala. ¿Y qué pasa cuando a uno le tiran una bala? Lo entierran. ¿Lo entierran? ¿Dónde? De abajo de la tierra. Ah, de abajo de la tierra. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Yo me pongo que pregunto. También lo entierran. También lo entierran. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? ¿Se queda ahí debajo de la tierra? ¿Para siempre o qué? Sí. ¿Sí? ¿Enterrado para siempre? Sí. ¿Y tú has oído decir que los muertos van al cielo? Sí. ¿Y van o no van? Sí. ¿Pero entonces al cielo o a la tierra? Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo van al cielo? ¿Dónde les hagan? Dios se los lleva. ¿Dios se los lleva? ¿Para dónde? Para el cielo. ¿Y qué pasa allá? ¿Qué les hace en el cielo? Eh, lo echan en una caja. ¿Lo echan en una caja? ¿Hasta cuándo? Hasta... ¡Hasta el lunes! Hasta el lunes, y después lo vuelven a enterar. Y lo llevan ahí por todo el día. ¿Hasta el lunes? ¿Listo? Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Y qué? Pero ven, espera, espera, espera. Mira, mira, que Mónica te va a preguntar algo. Yo quiero saber qué, ¿tú qué piensas que qué es morirse? ¿Qué es eso? ¿Qué es morirse? ¿Qué es? Un cuento. ¡Ay, ya sé! Un cuento. ¿Qué será? ¿Qué será morir? ¿Qué se te ocurre que pueda hacer? ¿Qué será morir? ¿Veo qué? ¡Ah! Se murió. Pensando. Pensando. ¿Vila, qué les irá a seguir jugando? Pues, pues, está pendiente de la piscina. Demasiadas atracciones, entre ellas el televisor. Pues, en términos un poco más allá del jardín, esta estrategia, o este proyecto, más bien, de la muerte, a raíz de ese éxito que tuvo la primera vez, ¿se ha como implementado en los diferentes jardines? ¿O se hace cada vez que los niños tienen como alguna experiencia significativa? ¿O cómo funciona? Es, como te dije, un proyecto surge a partir de los intereses que nosotras observemos. En ese momento, la gente vio que había un interés en común acerca de la muerte. Pero ya cada gente educativa realiza su proyecto, enfocaba lo que a los niños en ese momento les surge. En este momento, por ejemplo, el proyecto de nosotros es sobre el cuerpo. Por lo mismo, porque empezaron con diferentes voces, lo que hacían, lo que dibujaban. Que sirve también como de pistas para los papás. ¿Cuándo hablarle a los niños de la muerte? Pues, cuando el niño dé síntomas de querer saber. Pero él como que manifieste, no cuando nosotros lo impongamos, sino cuando él espontáneamente lo empiece a hablar y a preguntar. Y puede llegar por muchas maneras, en el caso de tener una mascota, la enfermedad de un familiar, el fallecimiento de un ser querido. De un amiguito, lo que vean en televisión, o de un vecino, o por la casa. Y es que eso es otra cosa, además, los niños están muy relacionados permanentemente con videojuegos, con películas, donde se habla de la muerte. Y a veces somos nosotros los que queremos tratar de explicar lo inexplicable o de ocultar lo inocultable. Así es, muchas gracias por compartir la experiencia. Ya vendrá la experta a sacarnos un poco de aprietos y de contarnos muy bien cómo hacerlo cuando nos toque enfrentar ese momento. Pero a propósito de lo que estábamos hablando aquí, aquí está el dato. El dato en paso a paso. Bueno, los niños tienen conciencia de la muerte mucho antes de que nos demos cuenta. Casi todos los días los niños ven situaciones de muerte en videojuegos o dibujos animados, en los cuentos de princesas, de hadas, etc. La muerte es parte de la vida. Si permitimos a los niños hablar con nosotros sobre la muerte, estaremos brindándoles la información que necesitan. Ya regresamos a Paso a Paso. La muerte es parte de la muerte. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Ahí nos enviaron algunas fotografías, madres en embarazo, para participar en una charla, un evento que tendremos el próximo sábado y que vamos a entregar hoy esa invitación. Para prepararse para el parto de Diana de la Montaña, la Dula y la mamá bloguera, el ABC de la familia que está esperando a su quinta bebé. Van a tener una charla, taller, charla-taller, ahí para preparar a estas mujeres que quieren enfrentarse a este momento de una manera más consciente. Entre las que enviaron los mamarazis, vamos a hacer el sorteo, pero yo quiero que sea la embarazada que viene a continuación la que le dé la suerte. ¿Le parece? Entonces, invitemos a nuestras expertas en Paso a Paso. Están aquí. Nos acompañan Camila Gaviria Barreneche. Camila, bienvenida a Paso a Paso, directora técnica del programa Buen Comienzo. Y con ella está Janey Margarita Ensuncho, agente educativa del programa Buen Comienzo. Janey, bienvenida también. Gracias. ¿Mamá también? Sí, claro. ¿De? De una niña grande. ¿Grande qué se llama? Laura Mutón. Ok. Y nuestra embaraza. La mamá de Gael y de... No sé cómo hace, pero no. No sabe ni quiere saber, entonces no lo sabremos. ¡Qué angustia! ¿Uno cómo hace para aguantarse? No, pero ya suficiente ansiedad como esperar nueve meses. Hay que manejarle la ansiedad a los otros también. ¿Con Gael también fue así? Sí, claro. ¿Y cómo fue la experiencia? Maravilloso. ¿Qué pasó? Inclusive por el tema del parto, porque nosotros pues apoyamos y acompañamos. Todo el proceso del parto, respetado y demás. Yo no quería intervención, yo no quería anestesia. Entonces era un aliciente más para ese día, ¿cierto? Tener como la noticia final ya en el momento del parto. ¿Y cómo fue el momento en que él te enteraste? No, yo estaba mamada, yo estaba rendida y ya me acuerdo que lo sacaron y ya, ya, pues como que lo vi. Yo dije, ay, es Gael, Gael y ya. Ya había nombres. Ya había nombres. ¿Hay nombres esta vez? Ay, no, está muy difícil. Ay, no, qué es esa angustia, esta incertidumbre. Bueno, aquí estaremos muy atentos, esperando para dar la noticia y sacarla en nuestro mamarasi o sacarla en nuestro mamarasi. Por ahora, la suerte para... ¿Me está en el nombre de la ganadora? Las siete embarazadas que nos enviaron fotos con su barriguita y que se quieren igual preparar para un parto consciente. Un número del uno al siete, Camila, por favor. El cuatro. Cuatro. Cuatro es Ana Caterine Castro. Muy bien. Ana Caterine Castro es nuestra ganadora para esta charla que será el próximo sábado. Se pueden, las que no quedaron, pues aquí seleccionadas y ganadoras, se pueden inscribir o pedir toda la información en las cuentas de las organizadoras, que son arroba diana de la montaña y arroba el ABC. De la familia. A ellas les escriben por directo, ahí en Instagram, ya les contestan y les dan toda la información, que lo disfruten mucho y que logren prepararse para ese momento tan único. Yo les recuerdo que la línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes, sus opiniones, sus experiencias, si han hablado con sus hijos, si han tenido que tocar el tema de la muerte con ellos, como lo han hecho. Porque para esto sí, uno como que no se puede preparar por más que quiera. Muy difícil, muy difícil. Ahí vamos dando puntaditas y pinceladas para ayudarnos a nosotros los papás a manejar este tema. ¿Por qué el programa Buen Comienzo hace este tipo de proyectos? Bueno, nosotros desde el programa, como contaba la gente educativa ahorita, empleamos una metodología que no es por planeación de temáticas. Nosotros no decimos en enero van los colores, en marzo van los medios de transporte, en abril van las figuras geométricas, sino que practicamos todo el proceso de proyectos de exploración. Los proyectos de exploración nacen y surgen de esos intereses de los niños que gracias a los agentes educativos y a su contexto se dan cuenta de esas necesidades. Se puede trabajar los medios de transporte siempre y cuando sea una necesidad latente en el niño, porque cómo venimos al jardín, yo fui a visitar a mi abuelita y nos fuimos en carro, yo monté en bus, yo he montado en avión y es qué intereses hay a través de esa temática. Entonces, digamos que especialmente en el jardín de Carpinello sucedió un acontecimiento que permitió que los agentes educativos evidenciaran la necesidad de que se tratara el tema. Entonces, nosotros buscamos que cualquier temática que el niño proponga sea trabajada como proyecto de exploración, puede durar un mes o un año completo. Entonces, tenemos diferentes proyectos que a medida de esos intereses de los niños se van potenciando cada vez más. Hasta ahí todo suena muy bien, muy rico que los niños propongan sus temas y, ay, queremos saber de las ardillas porque las vemos comiendo en el árbol todos los días o queremos saber del agua porque cae y nos moja o en fin. Pero cuando a uno le dicen, hablemos de la muerte, estamos interesados en la muerte, ¿qué pensaron? Bueno, ¿esto se podrá hablar? Pues, ¿por qué digamos que es algo tabú en medio de todo? Bueno, en realidad, como dice Camila, o sea, ellos no nos dicen directamente queremos hablar de la muerte, ¿cierto? El papel de los agentes educativos es tratar de descubrir, a veces hay intereses encubiertos, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el Jardín Carminello era un interés encubierto. Ellos primero nos empezaron mostrando unos bichos, separaban de los vivos de los muertos, pero yo le dije a la gente educativa, yo era la coordinadora pedagógica en ese momento, y le dije a la gente educativa, ellos quieren hablar de la muerte. La reacción, como tú dices, de la gente educativa fue de la muerte, no, ese es un tema muy grande para ellos, ¿cierto? No sé cómo abordarlo. Entonces, empecé a indagar un poco, y fue cuando nos dimos cuenta que el año anterior se había muerto un compañerito, y ellos tenían como ese tema ahí latente, no lo habían podido sacar, y lo sacaron de esa manera. O sea, manifestaron su interés de saber sobre la muerte, qué le había pasado a su compañerito, pero a través de que los bichitos se mueren, ¿cierto? Y que si no se mueven es porque están muertos. Entonces, la preocupación de ella, como tú dices, era decirle a las familias, porque las familias se involucran en todos estos proyectos, ¿cierto? No solamente se trabaja desde los niños, desde los intereses de los niños, sino también de las familias. ¿Cómo le decimos a las familias que vamos a hablar del tema de la muerte? Y si vieras que lo tomaron al principio, sí, fue una reacción, profe, ¿por qué vamos a hablar de la muerte? Después se involucraron tanto en el proceso que ellos mismos hicieron, participaron en diferentes actividades dentro de la sala de desarrollo, y les permitió a las familias también sacar una serie, ¿cierto?, de sentimientos y emociones que de pronto no habían elaborado en procesos de duelo. Ok. Esto me da pie a mí para preguntar esta metodología de los proyectos de exploración que yo ahora mencionaba y decía también en las casas, ¿cuándo es el momento de hablar con los niños sobre la muerte? Pues cuando el niño demuestre interés o haga preguntas sobre la muerte, y a eso hay que estar muy atentos. Pero si no las hacen, ¿no hablar de la muerte o cuándo hablar de la muerte? Inclusive constantemente suceden esas situaciones, lo hablábamos con la mascota o inclusive la cucaracha o la misma planta, ¿cierto? O la mamá que fue a un velorio, por ejemplo. Exactamente, o sea, no es esperar a que haya un fallecimiento en la familia o de alguien cercano, sino cotidianamente estoy segura que podemos encontrar un bicho muerto en la casa, o sea, sí o sí está. Entonces es empezar a incentivar también sobre esos momentos que suceden comenzar a hablar de esa situación. Y es básico y sencillo, por ejemplo, en la casa nosotros lo hacemos mucho con Gael que va a cumplir tres años y hay un bichito muerto. Ay, mamá, se murió, ¿qué le pasó? Y yo, hijo, todos nos vamos a morir en algún momento. Y una historia cortica, breve, o en la misma lectura que se hace de algún libro. Generalmente en las películas de Disney los niños no tienen papá. En todas las películas de Disney los papás se mueren. Entonces hay oportunidades también de empezar a tratar sobre esos temas de fallecimiento en cualquier momento. Eso tal vez es una forma de hacerlo, a través de libros, de cuentos, de películas. ¿Qué otros métodos implementaron ustedes para hablar de la muerte con los niños? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, como te decía, todo parte de sus intereses y sus necesidades, ¿cierto? Ellos nos van dando el direccionamiento del proyecto. Entonces después que pasó esto, la profe llevó un libro que se llama El pato y la muerte. Entonces a través de ese libro también salieron muchos, como muchos intereses de ellos. Entonces ellos decían que querían ir al cielo, pero que a ellos les daba miedo ir solos al cielo. Que ellos tenían que ir con alguien, porque solos les daba miedo. Entonces empezaron a construir un ángel, hicieron un ángel en la sala de desarrollo que los iba a acompañar a ir al cielo. Después entonces ya empiezan a preguntarse, mira que hablan los niños como expusieron ahora, hablan que los entierran, ¿cierto? Entonces había un cementerio. Entonces en la sala de desarrollo se hizo un cementerio, se recreó un cementerio hecho por ellos mismos. Y como les decía, las familias se involucraron y se hicieron unas lápidas con dibujos en donde las familias manifestaban sus emociones y los niños también acerca de esos seres queridos. Entonces como te digo, ellos mismos van dando la pauta para seguir el proyecto. No es que nosotros les llevemos un proyecto, un tema, sino que ellos mismos van dando la pauta. Por ejemplo, después empezaban a decir, bueno, entonces las caraveras, entonces los huesos. Entonces terminamos hablando de los huesos, hablando de la sangre y terminó el proyecto. Inclusive unimos con Navidad, porque llegó la época de Navidad y ellos hicieron un personaje para la Navidad, que era de los muertos. Entonces tenían un Papá Noel para los, ellos le decían Papá Noel, pero era para los muertos y había uno para los vivos. Sí, pues allá fuimos a dar. Inclusive cuando tocaríamos nosotros el tema de la sangre, los huesos con un niño de cuatro años, tres o cuatro años. Entonces eso nos permite también evidenciar diferentes situaciones que pueden potenciar su desarrollo a través de simplemente la muerte y todo lo que hizo. Pero digamos ustedes como agentes educativas, como un jardín infantil que son, están llenas de herramientas para hacerlo. Pero, ¿y uno en la casa? Pues bueno, como te decía también la mamá ahorita, que todo esto también ayuda, que se traten todos estos temas, ¿cierto? Y todos estos intereses de los niños en los centros infantiles, en los jardines infantiles, hace que de pronto los padres de familia puedan abordar este tema un poquito más fácil. Yo pienso que lo que nosotros le decimos a los padres es que cuando los niños preguntan, hay que hablarles con la verdad, ¿cierto? Y tampoco tratar de hacer asociaciones que los vayan a confundir. Entonces si por ejemplo nosotros decimos, el abuelito se murió porque estaba enfermito, ¿cierto? O el abuelito se quedó dormido. Entonces que pueden pensar ellos, si me quedo dormido me voy a morir. O si de pronto dicen, si me enfermo me voy a morir. Entonces tratar de no hacer esas asociaciones, pero siempre hay que hablarles con la verdad. Entonces ellos en esta edad de pronto tienen el concepto de lo abstracto, lo tienen diferente como lo tenemos nosotros. Entonces para ellos lo abstracto es lo fantasioso, la imaginación, todo es posible, ¿cierto? Entonces dejarlos que ellos recreen todo esto en su imaginación. ¿Por qué? Porque le vamos a acuartar, le vamos a decir, no, es que no hay... Vamos a suponer que hay una familia que no sea muy creyente. No, es que no existe un Dios, no existe un cielo. Bueno, no, dejemos que ellos recreen ese abstracto y a su debido momento ellos podrán darse respuestas a esas preguntas. Inclusive el tema de la religión es un tema importante porque desde el programa nosotros digamos que no promovemos una religión en especial. Pero miren que ahorita los mismos niños daban esas respuestas, o sea, se van al cielo. Y eso no viene de religión o de inculcarlo, digamos, en el programa o algo así. Sino que son creencias también culturales que la familia construye. Entonces si los niños llegan al jardín diciendo que pues a dónde se van a ir todos los muertos pues al cielo, pues entonces trabajemos sobre esa situación. Pues además porque son, yo no sé, metáforas que nos sirven a todos, creamos o no creamos, para responder lo inexplicable. Porque como nosotros ni siquiera lo tenemos claro, pues para responderle a un niño, pues a algún lugar hay que llevarlo. Pero mira lo que dijo Dylan, en la tierra, ahí se queda, sí, ahí se queda, punto. Lo dan hasta el lunes y lo devuelven. Vamos a ir a la leña, Milena está con nosotros, ella es profesora Milena, qué bueno tenerte en paso a paso, ¿cómo vas? Hola, muy bien, muchas gracias. Adelante, te escuchamos, ¿cuál es tu inquietud? Muy contenta de poder ver el programa porque casi nunca puedo ver hoy porque me dieron un puente larguito. Ah, qué bueno, y mañana, entonces véase todo lo que puedan ahí a Festiota, todos los que están en YouTube. Sí, qué rico y poder participar, pues da, les cuento, yo tuve la oportunidad de trabajar en un centro infantil, nos pasó un caso pues de la muerte de la abuela de un niño, era una abuela súper participativa y muy colaboradora en el preescolar, cuando después de un fin de semana llegamos pues con la noticia de que la abuelita había fallecido, fue muy duro para todos. Acompañamos pues la niña porque era de esas abuelas mamás, que estaba pues al pendiente de todo y de todas las profesas de colaborarnos mucho. Bueno, todas las profesas asistimos pues como al acompañamiento de la niña en eso, pero también para ya contarles a los otros niños y empezar como a explicarles esa ausencia de esa abuelita que siempre estaba al pendiente, que participaba en todas las actividades y todo fue muy duro, fue un choque muy grande y para eso que lo inexplicable, porque nosotros también nos quedamos como tan corticos de palabras y tan pues como para llegarles a los niños. Entonces un cuento muy lindo que nos ayudó mucho en ese proceso se llama La abuelita de arriba y la abuelita de abajo. Las que son profes y muchos de los que nos están viendo pues pueden saber y ahí explica la historia, es muy bonito de cómo llegarles y ya los niños siempre que decían, decían, ay, mi bisabuela entonces ya es la abuelita de arriba y yo tengo la abuelita de abajo, entonces de esa forma. Y justo también después de pasar ese, mi abuela también falleció, entonces a mí me dieron pues los cinco días de... ¿Calamidad? Eso, de la calamidad y yo falté cuando yo volví al preescolar, mis compañeras pues les decían a los niños que la propia no estaba haciendo porque se le había muerto la abuela, entonces ellos me decían a mí, yo también llegué pues con ese dolor y viendo todo ese proceso del duelo y ellos me decían, ya tu abuelita es la abuelita de arriba, la abuelita que está en el cielo, entonces fue algo pues muy bonito y lo quería compartir con ustedes. Milena, muchísimas gracias por compartir la experiencia y por ponerle además tanto empeño a lo que haces. Se nos están como adelantando, ¿no?, al tema del miércoles, donde vamos a hablar de la cuentoterapia. Les adelanto ahí la chiva. Sí, que hay que anotar la abuelita de arriba y la abuelita de abajo para las reverencias. La abuelita de arriba para recomendarla. ¿Qué descubrieron que genera la muerte en los niños a través del proyecto? ¿Qué emociones mueve? ¿Qué generan ellos? Bueno, entonces mira, ellos siempre quieren como descubrir, ¿cierto? Ellos siempre están como haciendo preguntas, están en esa edad en que todos lo quieren preguntar, en que se hacen diferentes preguntas y hubieron emociones, como yo decía, de miedo, ¿cierto? Sí había miedo, pero no miedo de la muerte, sino de ir solos al cielo, ¿cierto? Entonces era como lo que manifestaban. Una voz muy bonita que tenía, que una niña dijo, a mí no me da miedo y mi mamá sí me deja ir al cielo, porque se murió una hermanita y yo voy a ir con ella y voy a estar con ella. Entonces, de pronto había ese miedo, pero también había esa como para descubrir, ¿cierto? ¿Qué hay allá, cierto? Que hay en el cielo, todos querían ir, las familias se involucraron, hicieron unas alas con los niños, porque con esas alas era que iban a ir al cielo. De pronto emociones cuando hicieron el cementerio. Cuando hicieron el cementerio, hicieron unas lápidas, entonces ahí aprovecharon con las familias a poner mensajes a esos seres queridos que estaban en el cielo. Entonces, una decía, yo tengo un amiguito que vivía en una finca y se fue al cielo. Le quiero decir que lo quiero mucho. O la abuelita, quiero, se murió mi abuelita, entonces yo quiero decir que la extraño mucho. Entonces, eso permitió que de pronto ellos sacaran muchas emociones, como te decía antes, que no habían podido elaborar. O que las familias de pronto no habían permitido que elaboraran. Esa es otra cosa importante que debemos dejar que los niños sientan. Yo quería preguntar sobre eso, porque muchos padres dirán, bueno, pero ¿para qué? De pronto yo en mi familia tengo un tema, una muerte, un fallecimiento, algo que yo quisiera darles, ¿para qué le vamos a dar a los niños? Entonces, cuando crezcan se darán cuenta. ¿Qué decirle a esos padres que puedan pensar eso? ¿Para qué hablar con los niños de la muerte? No, pues yo pienso que para hablar con los niños de la muerte no debemos de taparle nada, ¿cierto? Y dejar que ellos también manifiesten esas emociones. A veces de pronto cuando se muere un familiar cercano, entonces evitan contarle, ¿cierto? No le contemos, no lo llevemos al cementerio, no le llevemos a escondar. No, ellos tienen que manifestar. Y ellos como manifiestan sus emociones, de pronto ellos no manifiestan las emociones llorando, sino haciendo pataletas, volviéndose rebeldes, sintiendo más atención, queriendo más atención de sus padres. Entonces hay que dejarlos que manifiesten sus emociones. Y hay que aprender a reconocer esas emociones que tienen los niños cuando están viviendo un proceso de duelo. Ahí es muy importante también recordar que el niño hace parte de la familia y que las decisiones que se toman en familia también lo involucremos a ellos, ¿cierto? Porque muchas veces lo que tú dices, no les contamos o cómo tapamos eso que nosotros no queremos mostrar o presenciar. Porque además, perdón Cami, eso ejerce un montón de presión. La mamá se encierra en el baño a llorar. Y entonces mi mamá ya no me... Ay, es que mi mamá... Yo conocí la historia de una familia que se murió el papá. Y la mamá nunca lloraba frente a los niños porque, pues, ¿cómo les voy a demostrar que estoy triste? Y los niños, después de mucho tiempo, manifestaban que a la mamá no le importó que el papá se hubiera muerto porque nunca manifestó su llanto o esa insatisfacción por lo que había sucedido. Una reacción contraria a lo que se quería expresar. Claro, entonces lo importante es que nosotros como seres humanos y como adultos entendamos que ellos hacen parte de lo que está sucediendo y que hay que tenerlos en cuenta de todas las situaciones, sean positivas o negativas. Nosotros no podemos trazarles un camino de que todo sea perfecto y maravilloso porque en la vida real hay muerte y en la vida real nos vamos a morir todos. Entonces, entre más rápido se pueda afrontar esa situación y descubrir que es un tema simplemente natural y biológico, pues, se enfrentan de una manera distinta y se van acabando esos miedos y esos mitos. Así es, Luisa Fernanda está con nosotros en el 268-6033, mamá de Luciana. Luisa Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y usted es? Muy bien, contentos de escucharte, Luisa Fernanda. ¿Qué nos quieres aportar a nuestro tema hoy? Gracias, pues, más que aportar, quisiera que me colaboraran porque tengo un inconveniente con mi hija, Luciana, de cinco años. Hace poco, hace ya va para un mes, que se murió una familiar y la muerte de la señora fue muy trágica porque la piso un busco. Entonces, pues, yo le conté a la niña que se había muerto y todo normal, ¿cierto? Pero se puso a escuchar unas conversaciones donde estaban contando cómo había muerto la señora, que la atropelló el bus, que, bueno, un montón de cosas, pues, todo... Entonces, la niña quedó traumatizada. Al día de hoy, la niña todavía tiene como esas pesadillas y no sé cómo, pues, he tratado de hacer muchas cosas, pero la niña todavía sigue con eso. Entonces, quisiera que me dieran como unas bases o que me guiaran de cómo puedo hacer para que la niña de pronto borre esos episodios tan traumáticos. Luisa Fernanda, muchas gracias por compartir con nosotros su testimonio. Bueno, nosotros podemos hacer acompañamiento desde la unidad del duelo. En la Secretaría de Inclusión Social y Familias tenemos un programa donde hacemos acompañamiento psicológico y es muy importante identificar cuándo en esos momentos es necesaria la ayuda de un profesional porque muchas veces decimos, no, pues, eso es muy sencillo, eso es muy fácil, yo le explico, yo le cuento y ya cuando se entran a esos detalles, pues, entonces, seguro la niña está asustada, ya no quiere salir a la calle o tiene algunos temores, que sí es importante que ya un profesional los asuma. Entonces, si quieres, nos dejas sus datos y nosotros nos contactamos contigo para acompañarlos. Igual, si pasa alguna situación de estas, pueden buscar apoyo en la unidad de duelo para hacer ese acompañamiento o buscar un profesional, pues, que les ayude en ese tema. Aprovechando que toca el tema y antes de irnos al corte, ¿qué tantos detalles darles o contarles a los niños una vez se presente la oportunidad? Depende de la edad, ¿cierto? Hablamos de diferentes ciclos de desarrollo y, pues, si no hay que dar más información de la que nos están pidiendo, es suficiente, ¿cierto? A lo mejor, pues, como decían ahorita, esta niña se enteró por una conversación adicional, pero digamos que entre menos detalles en caso tal de una situación trágica para no generar ese miedo, ¿cierto? Inclusive, pues, la situación es que la persona ya no va a estar. Las consecuencias, digamos que eso trae, es, pues, que no va a seguir acompañándonos, que ya no va a estar con nosotros. Pero lo que decía también ahorita la profe es, si nosotros vamos a dar ese montón de detalles y vamos a contar que se enfermó, entonces yo me voy a asustar porque me enfermo o se quedó dormido para siempre, pues, eso no es cierto. Entonces, ser lo más sinceros posibles, sin entrar al detalle, también como cuando hablamos de las relaciones sexuales, hay límites y depende del desarrollo evolutivo de ese niño, pues, se le dará mayor información. Perfecto, nos vamos a ir al corte, esta vez con la frase, ya regresamos. La frase en paso a paso. Los niños sanos no temerán a la vida si sus mayores tienen la suficiente integridad para no temer a la muerte. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Juan José y Jerónimo están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy hablamos de la muerte, de cómo explicar lo inexplicable. Además, hay un programa ya en YouTube que puede ser muy útil para apoyar este tema y es el del duelo infantil money. Lo pueden buscar también. Sí, ya lo hicimos, hablamos de las diferentes etapas del duelo. Para ellos es tan importante hacerlo como para nosotros y a veces obviamos esa etapa pensando que están muy pequeños, ¿no? Pero ellos también, pues, no solo aprender qué es la muerte, sino también manifestar y entender el dolor y asociarlo uno con lo otro, que es normal sentirlo. No, no, no cohibirlos de, no, bueno, ya, no llores, no pasó nada, no, era un perrito. Pues, no, para ellos es algo muy significativo, ¿no? Como validar esas emociones. Hay que dejarlos que vivan todo su proceso de duelo porque igual ellos lo tienen que vivir, ¿cierto? Y de pronto nosotros como podemos acompañar, nosotros los adultos que estamos ahí, los adultos significativos podemos acompañar haciéndole que las rutinas y la vida sea lo más igual a lo que ellos estaban viviendo. Que no sientan ese vacío, porque, por ejemplo, ¿quién lo llevaba al colegio? ¿Quién le daba la comida? ¿Quién le leía el cuento? Entonces, si de pronto eso no está, ellos van a sentir más ese proceso, pero si le dejamos las rutinas establecidas y las seguimos como ellos las estaban viviendo y que alguien ocupe ese espacio, de pronto podemos hacerle ese proceso de elaboración un poco más tranquilo. A propósito de ya no está, es que me llama la atención, por ejemplo, la respuesta ahorita de Dilan, no, hasta el lunes lo dejan ahí debajo de la tierra. Ellos siempre creen hasta cierta edad que van a regresar y eso hay que respetarlo o cómo se manejan esas etapas como de la concepción de la muerte en los niños. Bueno, ellos todavía no tienen la temporalidad, cierto, establecida, entonces ellos de pronto sí, piensan que de pronto va a ir, va a estar un tiempo allá y van a poder regresar, como lo que te hablaba de lo abstracto, o sea, para ellos todo es mágico. Pero entonces vale la pena ser enfáticos y recalcarles, mira, ya no va a volver, nunca va a volver, ya no está con nosotros. O si tú quieres estar con él, hay otras formas de estar, o sea, digamos que el hecho de que no esté físicamente, tú le puedes hablar, tú le puedes escribir, lo que contábamos ahorita de las lápidas, vamos a escribirle. Claro, porque me pareció también muy bonito cuando estaban contando ahora la experiencia de la profesora que decía, por ejemplo, que algún niño decía, mi abuelita me puede ver, pero yo a ella no. Sí, entonces es como utilizar ese tipo de recursos. Esa magia porque tampoco sabemos si eso sí pasa o no. Pero entonces, ¿cómo nosotros decimos? Ya no está, ya no la puedes tocar, pero vamos a ver fotos, vamos a recordar, vamos a escribirle algo. Eso puede ayudar también en ese tema. En ese tema de la muerte, tal vez somos nosotros los que primero debemos dejar ese veto, porque pensándolo, y ya como vida real, mi abuelo murió y tal vez la muerte puede ser un camino para fortalecer más esos, estrechar más esos lazos familiares, conocer más de la familia. Mi abuelo murió y durante mucho tiempo, yo siendo niño, fui con mi papá a visitar su tumba. Y fue ese encuentro con él el que me permitió saber mucho más de mi abuelo, conocer de mi familia, porque cada vez que íbamos, tu abuelo hacía esto, él hacía esto, rezábamos, hacíamos una oración, se le arreglaba la lápida, y durante mucho tiempo, hasta que, hasta cierto día, como que no volvimos, ya como que, no sé si papá sintió que ya había cumplido su misión en ese sentido, y creo que puede ser también un camino positivo para estrechar esos lazos familiares. Exacto, como te decía, en el proyecto, en el proyecto hubo algo también muy significativo, que habían dos hermanitas, pero la hermanita, una estaba en la sala de desarrollo con el proyecto y la otra no, y la otra que no estaba, me comentaba, me decía que se le había muerto una amiguita, pero que su hermanita le había dicho que no se preocupara, no te preocupes, que esa amiguita va a estar en el cielo, pero era porque había vivido toda esta experiencia, ¿cierto? entonces le había hecho que de pronto acompañara a esa otra hermanita que era más chiquita en ese proceso, yo pienso que este proyecto lo que nos deja a todos y a todos esos niños es que yo quisiera de pronto transportarme como cuando ellos estén adultos y ver cómo yo sé que van a ser esos procesos de duelo, los van a ser súper mejor que de pronto otros niños que no hayan vivido de pronto esta experiencia. Y también la invitación a jardines, centros infantiles y a las familias es que escuchemos más a los niños, que escuchemos más esos intereses, qué quieren saber ellos de verdad, qué quieren aprender, si realmente lo que quieren aprender son las formas y colores o de verdad quieren saber lo que está pasando en la vida real, que muchas veces nos negamos nosotros la oportunidad de mostrarles lo que sucede por seguir un currículo o simplemente por cumplir con unas líneas ya trazadas. Ese consejo me gusta mucho y además es bien coherente, por supuesto, faltaba más con esa metodología Buen Comienzo, recuerdo que cuando yo llegué a averiguar lo primero que me dijeron allá en Buen Comienzo fue aquí no escolarizamos a los niños y yo como así, sí, no esperes que aquí les vamos a venir a enseñar los números, las letras, a leer, a inglés, a escribir, no, aquí vienen a ser niños y realmente fue unos primeros días donde estaban conociéndose, es cierto, y a ver qué intereses tenían los niños y pues sí, efectivamente en el lugar donde estaba pues hay muchas ardillas y pues resultó que un día llegué al salón y estaba lleno de ardillas que ellos habían hecho pero porque ellos mismos empezaron a ver las ardillas y a preguntarse por las ardillas y vale la pena aplicarlo también en la casa porque las mamás de hoy en día estamos muy, qué será, sesgadas y metidas en un mundo tan competitivo que entonces la una ya le enseñó los colores, entonces el mío tiene que saber los números, entonces yo le tengo que enseñar inglés y entonces, ay no, pero este porque ya habla, pero el mío no habla, pero no, respeten los procesos y disfrútenlos, muchísimas gracias, igual todos nos vamos a morir, todos, Keri, Camila, muchísimas gracias, nos vemos mañana, no, mañana no, el miércoles, mañana es un día para disfrutar en familia también, día festivo, día del trabajo, nos vemos el miércoles con Cuento Terapia, buen tema, sanar a través de los libros, los esperamos, chao, chao, topevo, no, 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 oren las flores, le da todo, no, La alergia es cuando tiene roncha.